El presidente Donald Trump aceptó la renuncia de su embajador ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, aunque aún no está claro durante cuánto tiempo continuará en el cargo, reportó la publicación Axios. Fuentes oficiales dijeron que el presidente y su embajadora discutieron la renuncia la semana pasada, cuando ella lo visitó en la Casa Blanca. Haley, exgobernadora republicana de Carolina del Sur, ha ocupado la posición de representante estadounidense ante Naciones Unidas desde el 24 de enero de 2017. Notimex.